¡Aplato! ¡Venga, Mateo! ¡Rápido, Héctor! ¡No te vayas tanto! ¡Cállate! ¡Ven, ven! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vine, Guille! ¡Ya será, Guille! ¡Rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Venga, va, no pasa nada, va, venga! ¡No pasa nada, va! ¡Venga, no pasa nada! Tranquilo, Mateo, tranquilo, ahora va, la viva, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Saca! 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 ¡Toca! ¡Toca! ¡Muy tarde, Iñaki! ¡Muy tarde! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue, Iñaki! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!